Buenas, pues mi nombre es Raquel, soy la propietaria de la tienda El Mundo de los Niños. Estamos situados en la calle Ginés de los Ríos 44 en Chauchina, junto al Parque El Viñazo, para que me conozcáis más. Y bueno, deciros que la mayoría me conoceréis ya, llevo 5 años en el pueblo con la tienda abierta y en principio pues le puse en El Mundo de los Niños porque nos dedicamos más a lo que era ropa de los niños. Después pues la gente empezó a pedir demanda de ropa de mujer, en la que empecé a introducir en la tienda y como podéis ver pues ya me dedico más a mujeres que a niños. Y sobre todo el público que más tengo es talla grande, puesto que la gente joven que tenemos tallitas grandes no encontramos ropa juvenil así asequible y tallitas grandes. Además de ropa de todas las tallas y sobre todo tallas grandes, pues también nos dedicamos a calzado de mujer, complementos, bisutería y también tenemos un poco de cosméticos. Bueno chicas, pues os quiero enseñar este rinconcito de mi tienda, que es el que más horas paso al día. Deciros que yo me muevo en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes que queráis. Y una manera de vender que tenemos a raíz del confinamiento es hacer vídeos en directo. Así que os animo a todas a seguir mi página. Ahí también podéis encontrar el número de teléfono donde me podéis escribir para agregaros y ver los estados que pongo un montón de promociones. Bueno, pues ya está. Solo me queda decir que os animo a que me sigáis, a que vengáis a tiendas, a que si necesitáis algo me escribís también por WhatsApp. En la página tenéis el número de teléfono y si no lo tengo en tienda, pues os lo traigo. Así que bueno chicas, que os paséis un buen día. Un besito desde el mundo de los niños.